Con 11 años de edad, Leslie Andrea Esparza García desea ser bibliotecaria y desde esa plataforma fomentar la lectura en Tijuana, con la intención de apoyar a otros niños en sus estudios. Al ayudarlos me siento bien, porque siento como los ayudo a aprender mejor y ya que lleguen a primaria, ya saber más cosas. Leslie reveló que cuando está en el interior de la biblioteca, siente estar en otro mundo. Que la lectura abre puertas a otras dimensiones y que le gusta porque aprende sobre diversos temas. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.